Conoce las mejores cintas de estrella de Emily in Paris. No optimice, no optimice. Gracias a las plataformas de streaming, cientos de actores dan a conocer su trabajo en todo el mundo. Por lo que su popularidad no hace más que aumentar. Este es el caso de Lily Collins. La hija del famoso músico Peele Collins, quien goza de una larga trayectoria en la industria. La cual se impulsó con el estreno de Emily in Paris, la serie de Netflix que estrenó su tercera temporada recientemente. Noscript lo adding igual a las y frame a show igual a acelerometer, autoplay, privo ardorite, encripted media, giroscope, pictura e impictura, show fullscreen y frame noscript. En esta producción, la actriz interpretará a una joven anoréxica quien, en un grupo de apoyo. Conocerá a un médico que la ayudará a enfrentar su condición, a través de métodos poco convencionales. Está disponible en Netflix. Noscript lo adding igual a las y frame a show igual a acelerometer, autoplay, privo ardorite, encripted media, giroscope, pictura e impictura, show fullscreen y frame noscript. Un hombre irrumpe en la casa deshabitada de un poderoso magnate, pero lo que no sabe es que su misión se saldrá de control cuando el multimillonario sujeto y su esposa, interpretada por Collins, lleguen al lugar. Puedes disfrutarla a través de Netflix. Noscript lo adding igual a las y frame a show igual a acelerometer, autoplay, privo ardorite, encripted media, giroscope, pictura e impictura, show fullscreen y frame noscript. La antigua historia de Blancanieves recibe un lavado de cara en esta oportunidad. Por ende, la malvada madrastra, Julia Roberts, será quien narre los hechos del popular cuento donde Blancanieves, Collins, con la ayuda de los siete enanitos, se enfrenta a la temible reina por su derecho al trono y termina casándose con el príncipe. Por otro lado, la producción está disponible para su alquiler o compra a través de Amazon, Apple, iTunes y Google Play. Noscript lo adding igual a las y frame a show igual a acelerometer, autoplay, privo ardorite, encripted media, giroscope, pictura e impictura, show fullscreen y frame noscript. Basada en hechos reales, la cinta que protagoniza Sandra Bull exige la historia de Michelle O'Hare. Un joven negro de escasos recursos que será acogido por la familia Toy. Así pues, Michelle entrará a dicha familia sin saber que cambiará la vida de sus miembros para siempre. En esta producción, Lily Collins interpreta a la hermana adoptiva de Michelle. Asimismo, está disponible en el catálogo de Netflix. Los atroces crímenes del popular asesino en serie son narrados desde la perspectiva de su novia Liz Collins. Quien durante muchos años nunca sospechó que su pareja era el autor de los terribles homicidios. Puedes disfrutar de la cinta a través del catálogo de Netflix. Noscripts loading igual a las y frame a show igual a accelerometer, autoplay, pre-board orite, encripted media, giroscope, pictura e impictura, show fullscreen y frame noscript. No optimice, no optimice.